Continuamos señoras y señores, continuamos amigas y amigos del signo de Capricornio. Vamos con Capricornio. Para ti Capricornio. Cinco de espadas. Cinco de espadas. Mira. Mira. Tú tenías una relación con una persona. Y esa persona. De repente de la noche a la mañana se desapareció, se fue, se apartó de ti. Tú tenías una conversación con alguien hace mucho tiempo. Te ilusionaste con esa persona. Te estabas enamorando de esa persona. Estabas como comenzando a tener una relación totalmente productiva. Estabas comenzando a tener una relación bastante productiva. Pero algo pasó. Todo se terminó. Todo se esfumó. Espadas. Cuidado. A quien tú le entregas tu corazón. O a quien tú le das una oportunidad. Que enamore. Ilusione. Conquiste. Envuelva tu relación sentimental. Por cierto. Tenga mucho cuidado donde vayas a ir a comer. Cuidado. A qué lugar vas a ir a comer. Un lugar donde la comida. Tú ves que está bien preparada. Pero la comida tiene cosas que son un poco desagradables para ti. A ti tu médico te mandó unos productos con unas especificaciones o te van a mandar unos productos para que hagas lo hagas al pie de la letra con unas especificaciones. En tu casa están pasando cosas extrañas. Se apaga y se prende la luz. Se apaga y se prende el televisor. Se queman los bombillos. Corto circuito. Ves sombras. A nivel espiritual. Quizás. Estás invocando entidades. Estás invocando entidades que no debes. Estás trabajando con asunto espiritual. Pero hay entidades. Un poco complicadas. Tú a veces sientes pasos en tu casa. Tú cuando duermes tienes sueños muy extraños a nivel espiritual. Tú a veces cuando duermes tienes sueños extraños a nivel espiritual. Vas a experimentar en carne propia algo que está viviendo una persona que quizás tú en el pasado juzgaste. Quizás tú en el pasado juzgaste. No le diste la oportunidad a que te demostrara por lo que estaba pasando. Bastos. Bastos. Tú quieres emprender un nuevo negocio. Tú quieres emprender un nuevo proyecto personal y profesional. Pero resulta que no estás haciendo algo bien. No te está saliendo bien. O si te está saliendo bien. Está trabajando palapa. Está trabajando palapa. O sea, está trabajándole a otro. Dime qué beneficios tienes tú. Trabajándole a una persona. Y no ves el dinero. No estás viendo el dinero. Bastos. Hay algo aquí que no estás haciendo correctamente. Capricorniano. Capricorniana. Tú estás dejando que la suerte se vaya de tu lado. Bastos. Esta es una mujer joven. Una persona joven. Vas a terminar tus estudios. Vas a hacer un viaje por carretera. Tú vas a tener. Quizás. Tú eres un poco rebelde. Un poco difícil. Tú no vas a buscar a nadie. Que no te atiende. Que no te. Que no te presta atención. Porque hay algo que tú estás haciendo mal. Que constantemente estás haciendo mal. Y no estás viendo las consecuencias. Hazte una evaluación. Hazte una evaluación. Hay algo que no está funcionando. Hay algo que no te está permitiendo la tranquilidad. Y la armonía que te mereces. Copas. Tú sientes perturbaciones. Aquí. Quizás hoy. Amaneciste con el mal humor. Porque no lograste dormir nada. Quizás unos vecinos. Tenían una celebración. No te dejaron descansar. Tuvieron una música. Alto volumen. No les importó el sueño de nadie. No pudiste reclamar. Porque cuando tú haces tus fiestas. Los demás se la tienen que calar también. Hay una inversión que tú vas a hacer. O hiciste. Yo veo que aquí no es el momento. Para que tú malgaste tu dinero. Arrópate. Hasta donde te llegue la cobija. Hoy. El poco dinero que tú tienes. Invertido en algo. Te va a generar algo. Por lo menos. Para poder pagar las deudas. Y mañana. O sea. Todo el tiempo en tu vida va a ser así. Vas a trabajar solamente por lo que hay. Por lo que recibes. No le estás sacando el máximo provecho. A tus ahorros. Un regalo del cielo. Va a llegar a la puerta de tu casa. Para hacerte feliz. Aprovecha esa felicidad. Dios te va a demostrar. Que no te ha abandonado. Tú pasaste por una tristeza. Sin embargo. Ha llegado la hora. Para poner en orden tus ideas. Para poner en orden tus sentimientos. No des pies. Para que las personas hablen mal de ti. Es mejor. Ignora. Para que salga victorioso. Victoriosa. Te vas a sentir. Totalmente satisfecho. Has logrado. Alcanzar tus metas. Ahora. Te toca poner en práctica lo que haces. Lo que sabes. Te van a invitar a un compartir hoy. A una celebración. A una fiesta. A un cumpleaños. Es una celebración. Cuidado. No te vayas a exceder en la bebida. Vas a remodelar. Reacomodar. Vas a reacondicionar tu casa. Vas a botar lo que no usas. En tu cuarto tienes las cosas desordenadas. Arrumadas. Tienes que sacar lo que no sirve. Empezar a botar lo que no te favorece. Lo que no te conviene. Veo que te vas a ir de viaje. Es un viaje a tierras lejanas. Es un viaje lejano. Es un viaje totalmente productivo. Pero lejano. Es un viaje que te va a generar mucha paz. Y mucha tranquilidad. Cuidado. Que vayas a dejar unas prendas. Vayas a dejar unas prendas. En tu look. En tu lock. Vayas a dejar unas prendas en tu locker. En tu armario. Y de la noche a la mañana se desaparezca. Cuidado que una de tus mascotas. Se vaya a enfermar. Por la picada de una mosca. O por la picada de un zancudo. Te van a invitar a compartir un cumpleaños. Tú vas a pensar si vas. O no vas a esa celebración. Alguien pueda que te haga un desplante. Quizás. Se vaya a burlar de ti de algo que estás pasando. No le vas a reclamar. Pero tampoco te vas a quedar callado. Callada. En la parte de la salud. Vas a sentir un cierto malestar estomacal. Ardor estomacal. Quizás vas a sentir que estás como. Vas a sentir una sensación de llenura. Vas a tener una presión en los oídos. De repente. Incluso. Vas a tener como vértigo. A ti te van a recomendar. Que te hagas un examen. Para ver qué está pasando. Con tu salud. Hay algo que tiene que ver con tu aparato auditivo. Auditivo. Algo tiene que ver con la parte auditiva. Que afecta. La parte digestiva. En la parte económica. Tú vas a ayudar. Tú vas a ayudar a una persona en su cumpleaños. Su sobrino. Su sobrina. Tu sobrino. Tu sobrina. Va a cumplir años. Quieres darle tu regalo. Su regalo. Comida. Celebrar con ellos. En la parte económica. Capricornio. Si no tienes dinero. Caramba. Ha llegado la hora de que ahorres. Tienes que buscar la manera de ahorrar. Debes buscar la manera de ahorrar. No puedes seguir. Regalando. Botando el dinero. No puedes seguir. Regalando. Ni botando el dinero. En lo laboral. Tu negocio va a mejorar. Las ventas van a comenzar a generar ingresos. No es que vas a recuperar lo que perdiste. Nunca se recupera lo que se pierde. Lo que se pierde es pérdida. Jamás se recupera. El tiempo perdido. Jamás lo vas a recuperar. En la parte de tu negocio. En la parte de tu trabajo. Quieres trabajar en libre ejercicio económico. Quieres trabajar independiente. No quieres depender de nadie. Estás amarrado. Anclado. Anclada a algo. Que tú sabes bien que no tienes futuro para ti mañana. Quieres cambiar tu trabajo. En el amor. El dinero te separa de tu pareja. El dinero y lo material. Te separa de tu pareja. El dinero. Los negocios. Te separan de tu pareja. Quizás hay cosas escondidas. Hay cosas ocultas. El dinero. Y lo material. Trae fracaso a tu relación emotivo-sentimental. O tú. Estás casado. Estás casada. Algo está faltando. Algo está causando estrés. Algo está causando angustia. Algo está causando problemas. Solteros. Veo que aquí tú vas a ir a una tienda porque quieres comprar algo. Tú llevas mucho tiempo ahorrando. Quieres comprar algo que quieres. Algo que deseas. Un televisor. Una computadora. Tú vas a estar emocionado. Emocionada. Porque por fin. Vas a lograr reunir un dinero. Porque quieres comprar esto que te hace falta. Quizás hay una preocupación. Hay una angustia. Hay un momento de inestabilidad. Tú sientes que ahí te falta el dinero. Tú sientes que necesitas dinero. Soltero. Soltero. Te veo triunfando. Te veo alcanzando tus metas. Estás en un buen momento para reunir. Para ahorrar. Para guardar. Porque pronto vas a poder tener tu casa. Tu carro. Tu negocio. Divorciados. Tú quieres alejarte de tu familia. Tú quieres alejarte de tu familia. Tú no sabes qué pasó. Tú no sabes por qué el amor murió. Tú no sabes por qué el amor se estaba muriendo poco a poco. Divorciado. Divorciada. Pero lo que pasó. Pasó. Algo terminó de socavar. Tu relación emotivo-sentimental. Algo terminó de socavar. Tu relación íntima. Algo terminó de socavar. Lo que había de la relación de pareja. Se ha perdido. Se perdió. Algo influyó. Algo trastocó. Algo trastornó. Tu relación. Que ese todo se acabó. Que todo se terminó. Primer decanato. Te vas a hacer una limpieza espiritual. Un amor del pasado vuelve. Y te van a dar un dinero para que pagues unas deudas. Segundo decanato. Te veo feliz. Dice matrimonio. Petición matrimonial. Matrimonio civil. Matrimonio por iglesia. Tercer decanato. Vas a sentir como una perturbación espiritual. Bastos. Alguien te lanzó brujería. Para que todo se te viniera abajo. Oros. Tú te vas a mudar. Vas a tener una mudanza. Vas a hacer un cambio en tu hogar. Vas a hacer una remodelación. Una reconstrucción en tu casa. Una remodelación en tu casa. Ya regreso con Acuario. Señoras y señores.